Suprabón transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón transparente ideas que pegan y acá estoy entre ramas doradas y libélulas que te gustan tanto y porque te gustan tanto te voy enseñar a hacerlas sabes con qué obviamente con mi amigo transparente con mi amigo Suprabón uní tu mundo con Suprabón y hacer cosas lindas muy bien bueno prometido es deuda vamos a hacer estas libélulas que son súper lindas de hacer muy fáciles como siempre te digo y a veces yo sé que vos me decís me decís que todo es fácil no es no es muy fácil créeme seguir paso a paso esto que lo vas a poder hacer impecable primero que necesitamos vamos a necesitar papel manteca ese que tenés en casa bien corte dos tramos y mira lo que vamos a hacer lo vamos a meter en agua así de agua de la canilla y los vamos a humedecer muy pero muy bien los vamos a dejar acá que se humedezcan bien un cachitito mientras se humedece yo voy a agarrar la pistolita obviamente de hotmail de Suprabón y vamos a hacer como unas antenitas las antenitas de la libélula son muy fáciles de hacer por ahí tienes que practicar un poquito pero es fácil mira casi toco la punta con la mesa de trabajo hago una descarga y estiro ves hago una descarga y estiro fíjate que siempre trabajo en el aire bien siempre estoy trabajando en el aire mira hago la descarga y estiro bien no tenés que hacer esto esto no es un lápiz vale entonces lo que vos tenés que hacer es una pequeña descarga y estiro de esta manera vamos a hacer las antenitas muy fáciles de hacer como vamos a hacer el cuerpo de la libélula igual de fácil mira vamos a hacer una descarga un poquitito más grande estiro y no levanto la pistola sino que vuelvo a hacer otra descarga y estiro y así vamos a hacer hasta el final el cuerpito de la libélula bien no me vas a decir que no es fácil facilísimo bueno ya tenemos enbebido acá el papel manteca te acordás que lo pusimos recién lo que vamos a hacer es lo siguiente necesito los dos tramos porque vamos a trabajar de a dos pero con uno largo ahora va a ser suficiente lo vamos a apoyar en la mesa de trabajo y lo que vamos a hacer es esto mira vamos a hacer una descarga y estiro como hoy pero nada más que más grande y enseguida voy a doblar el papel y voy a hacer presión ves voy a hacer presión donde hice la descarga de hotmail en este caso obviamente el ultra transparente de supra bono antes de que se termine de secar lo vas a meter en el agua y le vas a dar un poquitito de forma bien así curva entonces cuando retiremos abrimos hacia el papel y lo que vamos a obtener así son las alitas de la libélula bien es muy pero muy fácil ya te digo lo que tienes que hacer es seguir al pie de la letra estos pasos es colocar el papel manteca dentro del bol con agua vamos a hacer cada una de las alitas y después volvemos para darle un poquito de forma bien bueno una vez que tenés todo esto mira vamos a sacar estas que ya están listas si hay algo que tiene espectacular el hotmail ultra transparente de supra bon es no sólo lo transparente sino lo rápido con lo que trabaja fijate lo cristalino que queda y vamos a retirar también todo esto que hicimos acá yo acá ya tengo un cuerpito con las antenitas ya pegadas puse un poquitito de hotmail y las mantuve un cachito hasta que se quedaron pegadas bien exactamente igual que acá ves y así hicimos las antenitas y el cuerpito y lo que vamos a hacer ahora es armar las alitas para eso entonces yo ya tengo preparadas como las que te mostré hoy las alitas que tengo acá tenemos que hacer cuatro por cada una de las libélulas ahora te muestro cómo las vamos a pegar para que veas cómo quedan estas libélulas que parecen reales y cristalinas lo que vamos a hacer en principio es retirar un poquitito del hotmail de esta punta bien entonces así apenas tiramos y vamos a sacar lo que no nos sirve o el excedente que hemos estirado del hotmail así ya tenemos las alitas y vamos a dejar dos alitas más grandes para la parte de arriba y las dos más chiquitas para la parte de abajo bien entonces vamos a hacer así así podemos ver mejor vamos a colocar esto acá y vamos entonces a trabajar con las alitas mira vamos a colocar donde se terminó la cabeza que empezó ahí al cuerpo un poquitito de hotmail ultra transparente y vamos a colocar las primeras dos alitas así cruzadas bien que son las más chiquititas las vas a cruzar y las vamos a mantener un cachito ahí para que queden ahí agarradas y vamos a colocar otro poquito de hotmail no exageres porque si exageras te va a quedar demasiado eso hay un bodoque que no va a quedar lindo vamos a retirar acá un poquitito más también y ahora vamos a colocar estas dos alitas más grandes así y lo que voy a hacer es sostenerlas como las estoy sosteniendo yo ahora ves la sostengo un cachito y no las dejo caer para que me queden más levantadas no importa como en este caso que te quede un hilito de hotmail todos los hilitos después los vamos retirando yo hago así un poquito de presión y las mantenemos hasta que te queden las alitas adheridas esto es todo no me vas a decir que no es fácil repetimos los pasos vas a trabajar entonces con el papel manteca con el hotmail ultra transparente la pistolita puedes trabajar arriba de la mesada sin ningún problema acordate de humectar bien el papel cada vez que vayas a hacer las alitas y eso es todo muy pero muy fácil fíjate ya casi está seco bien falta un cachito hay agua así para que me queden un poco más levantadas y así vas obteniendo cada una de las libélulas yo hice un montón las puse en una rama en una rama que la pinté de dorado con unos alambres para que queden colgadas y quedan súper súper lindas también te cuento que las puedes colgar en alguna lámpara de algún dormitorio de una nena o algo y quedan muy bonitas también así que a ponerse a trabajar y a unir tu mundo con supra bomb unir tu mundo con supra bomb unir tu mundo con supra bomb